Hola, buenas. ¿Con el responsable de ahí de Chiquines? Pues soy yo. Marina, hola, ¿qué tal? Mira, soy San Bernardino de Andaya. Ah, sí, hola, dime. Hola, ¿qué tal? No, pues esto... Es que he visto esto, claro, me han empezado a bombardear un poco en Twitter a mí también. Sí, sí. Y claro, me han bombardeado porque, oye, mira, te han quitado el equipo, no sé cuántos... A ver, yo llamé para decirles que yo ya tenía más o menos el cuadro hecho, que me faltaban por confirmar dos personas. ¿Pero esto te lo habían encargado ellos? No, eso es un regalo que a mí me ha salido del alma, de hacerlo. Ah. Si de verdad te he acentado mal, yo te pido disculpas de la semana, pero vamos, yo lo he hecho con todo el cariño del mundo. Pero vamos, que yo me puse a buscar por internet el grupo de Andaya y tal, y tú no salías. ¿Y dónde lo has mirado? Porque yo, porque en el Facebook de Andaya y todo salgo, o sea, no sé dónde habrás mirado. No, a ver, que yo si quieres yo te hago un cuadro y ya está. No, no, pero escúchame, no. Lo que no quiero yo es que tampoco te sientas tan mal. No, no, escúchame, que al fin y al cabo, que yo no me siento mal, ¿sabes lo que te quiero decir? Que me da igual si me haces la figura, que a mí me da lo mismo. Pero que claro, lo que me sienta mal es que parece que yo no estoy en el programa, ¿sabes? Pues yo qué sé, pues yo lo siento mucho y tampoco me salían más personas en el cuadro, es que ya no sé ni qué decirte. Ya, ya, no, no, sí, sí, yo he mirado la web y tal y lo he visto y pone como en cuadro más ocho chiquines, pues supongo que ahora le he dicho, pues me mentiro a este. No, no ha sido así, no ha sido así. Ay, me dijeron ocho. ¿Qué quieres? O sea, que no sé, ¿me puedo echar para atrás el pedido? No es que sea el pedido, sino el pedido. O sea, que es una cosa que te han encargado a ellos. Que no, me han encargado nada, que eso no habéis tenido nada que ver, simplemente he sido yo que yo me he puesto en contacto con vosotros. Entonces, ¿por qué has dicho que sí puedo echar para atrás el pedido? O sea, ¿que te lo encargó alguien de allí? ¿Alberto te lo encargó? No, no me lo encarga nadie. Tú te date cuenta de que aquí hay cosas que no cuadran y yo llamo a Alberto y Alberto no me dice nada y de hecho no le he preguntado nada. Es que Alberto no tiene ni pincha ni corta, o sea, es que... Pero ¿cómo que no? Si eres el productor, si eres el productor, ¿cómo que no tiene pincha ni corta? Ya, pero bueno, ha sido un regalo, yo tampoco a él le he dicho... Bueno, un regalo, ahora se te acaba de escapar lo del pedido, yo qué sé. Nosotros tenemos una web, nosotros hacemos pedidos todos los días, entonces pues se me escapa la pedido, pero porque lo que me sale todos los días. Pero vamos, que lo vuestro no ha sido un pedido, lo vuestro ha sido un regalo. Ya, pero que escúchame, que a mí me da igual, que el único tipo que yo te... No, no te da igual por qué me estás llamando. No, no, pero te llamo solamente para saber tu versión, porque yo he hablado con Alberto y le he dicho tal y me ha dicho que no lo sabía, que lo han enviado, sí. Pues a él no le eché la culpa de nada. No, no, o sea, pues es igual, si es que... Porque él ha sido súper amable, o sea, es que no... en todo momento me ha contactado por e-mail y me ha llamado por teléfono y todo, o sea... Pero si me acabas de decir que ni pincha ni corta, o sea, ¿en qué quedamos? No, que ni pincha ni corta en el sentido de que él no me ha pedido a mí nada. Vale, ¿y quién ha sido la persona? Pues dime por lo menos el nombre de la persona que te ha dicho que yo no existía en el equipo. No quiero que tampoco te sientas tan mal. No, no, que no me siento mal, pero que lo único que yo quiero es que tú... Hombre, un poco te sientas mal porque me estás llamando y quieres saber por qué no te metí en el cuadro. No, no, escúchame, que yo lo único que quiero saber es que tú me estás diciendo que ha sido alguien de ahí que te ha dicho que en el anda ya son ocho. Yo quiero saber quién es para saber quién me la está jugando, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque parece que yo no importe nada en el programa. Hombre, ¿importas por qué llevas nueve años allí? Si no, no estarías ya. Sí, porque te lo he dicho yo, si no, ni lo sabes. Hombre, sé que llevas años, exactamente no sé que llevas nueve años. ¿Y no se te ocurre decir? ¿Y no falta San Bernardino? Pues mira, pues no caí, no caí. Cuando llamé y me dijeron los nombres, pues no caí. Vale, vale, que no pasa nada. O sea, lo que menos quería era que a lo mejor tú te sintieras mal. No, porque ni te acordabas de mí, o sea que... Bueno, sí, venga, vale. Vale, pues nada. Pero no te enfades. Que no, que no me enfado, que no te preocupes, que no pasa nada, ya está. Pues entonces estamos perdiendo el tiempo, tanto tú como yo. Hombre, pues ya está, pues entonces te cuelgo y ya está. Hombre, estamos perdiendo el tiempo porque no estamos llegando a ningún lado. Sí, estamos llegando. Yo estoy intentando que tú no te sientas tan mal. Que estamos llegando a algún lado, Marina. Pues dime a dónde. Pues estamos llegando a que yo tenga un mogollón de sentido del humor. Y que no pasa nada, que no vayas metido en el cuadro, que no pasa nada, que les he dicho a estos, voy a llamar y les voy a poner tibia. Que eres un puto cagón. Mira que lo sabía, mira que lo sabía. Míralo, míralo como disfruta.